Lucha es más, vamos a recordar tiempos de antes, voy a buscar cerveza. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Se me sube a la larga pa' esta! A ver si me la fui. La larga niña que ahora estoy viviendo, estoy viviendo siempre hasta arriba, tengo mi pesito guardado, mi fula, para mi buena coba, para mi taco, chin, y para mi prenda, eso es esencial, y por supuesto para jamar, porque hay que jamar, para que la bomba esté, tum, 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 contenta, ¿me entiendes? Sí, pero ese me la paga. Y dale. No cojas lucha, vieja. Mira, ahora te complicaste. Ahora te complicaste y estás aquí, ¿entiendes?, escondida, en mi casa rusa. ¡Goza y olvide, vieja! Ese es mi lema, prende conmigo. Mira, toma. Cuarenta fula. Mentira. Para que traigas comida, cigarro, cigarro, y de paso, caballa, me averiguo que es lo que se dice en el barrio, ¿qué es lo que se cuenta? Dame acá. ¿Dónde? Me voy. Oye, relájate. Relájate, osa, que tú sabes dónde tú estás y quién soy yo muy bien. ¡Patricia la caballa! Coño, se te fue la mano y la dejaste hacer demasiado, compadre. Estaba completamente borracha. Cayéndose. Era incontrolable. Todo fue tan rápido. Le fue arriba y ya. Tienes que entenderme. Yo era el que estaba allí. Ah, yo tengo muchos años de experiencia en esto. Fue algo imprevisible. Sí, pero mira, ahora la necesitamos y no está, se perdió. Pero es que esa no era la situación operativa. La cosa era buscar un acercamiento a una persona sospechosa. Ahora la cosa cambia. No me lleve tan recio. Bueno, está bien, ya esto no tiene remedio. Coño, pero hay que ubicarla. Yo tengo gente trabajando en Cayo Hueso y en La Vanavieja. Esas son las zonas en que ella costuma moverse. Ya. También tengo controlada la casa de la mamá y de otras amistades. Ahora lo que hace falta es esperar. Ya. Bueno, cuando tengas algo, me llamas. Yo te atino. Yo. Ahí, hombre. Cuéntame, ¿qué hay de tal lugar? Jesús Lamilán, conocido como el Chino. Tienes un expediente interesante. Sí, pero es que yo estoy bien tranquilo. Hace tiempo que me casé, tengo familia, tengo una chama, ¿no? Yo no quiero problemas, ¿no? Pues parece que tienes problemas. ¿Yo? Sí. No he hecho nada, seguro. Bueno, vamos a ver, a veces nos equivocamos, eso puede pasar. Bueno, si ustedes se equivocan, no hay problema, yo no me voy a poner bravo. Lo que sí puede estar seguro, es que yo no he hecho nada. Chino, usted tiene un Chevrolet 57. Ah, es un amedrón, el deteniente. Mayor. Bueno, disculpe, ¿verdad? Es que uno se pone nervioso aquí en esta cosa, ¿no? Entonces, ¿el amedrón está bueno? ¡Uf! Es una seda, rueda que parece... Chino, ¿usted alquila? Sí, sí, alquilo, ahora nada más, pero yo pago mis impuestos. ¿Y qué transporta? Personas. Solo personas con sus cajas y sus gustos y sus sacos y eso, pero... No, no, no lo puedo registrar, eso es responsabilidad de ustedes, de la policía, ¿no? De la policía, eso está claro. Yo no quiero problemas, ¿no? Yo sé tiempo que trabajo, que alquilo... Usted puede preguntar por mí. Lo hemos hecho, Chino. De ustedes sabemos absolutamente todo. Entonces me decía que hay personas que transportan en su carro sacos, cajas... ¿Qué traen esas cajas y esos sacos? Yo no registro, pero yo me imagino, ¿no? Que, no sé, vianda y ropa y esa cosa, ¿no? O un muerto. Yo nunca he llevado... Tranquilo. Sí, no, perdón, pero yo nunca he tenido que ver con eso. ¿Nunca? Mayor, no, nunca, nunca. ¿Nunca? Chino, una de estas noches, usted transportó este muerto dentro de un saco en su carro. Un muerto, Chino. Y esto no es cosa de juego. Además, criminalística encontró en tu carro, en tu maletero, restos de fibra del saco donde metieron al muerto. Y eso es grave, Chino, muy grave. Claro, que si comprobamos que tú no tuviste nada que ver conscientemente con esto, puede ser que no tengas tantos problemas. Usted sabe que yo voy a cooperar, yo recuerdo ese saco. Una noche cerca de la terminal de ferrocarril, uno viejito, ¿no? Le aquilé a unos ancianos, eran un matrimonio, a mí me parece que eran un matrimonio. ¿Uno viejito? Sí. ¿Serían estos viejitos? Mira la foto. Sí, sí, estoy mirando, ¿eh? No son viejitos, ¿eh? Te estás protegiendo a alguien, Chino, y te estás complicando más todavía. Mire, yo le he dicho todo cuando se ve, es que yo no recuerdo más nada. Ya. La puedo dar un cigarro, si no le molestia. ¿Me perdona? No, gracias. Un nombre. Un nombre. La rusa. Y este otro. Saludo. Ellos me dieron 100 dólares, porque les llevara un saco. Y me dijeron que eran unos desperdicios de unos puercos que habían matado y que habían vendido clandestinamente. Y rolo. No. Me engañaron. Yo lo voy a llevar a usted a buscarlo. Fueron ese par de hijos de puta. La rusa y talúa. Ellos son los culpables, mayor. Repasemos bien las cosas. ¿Quién los fue a buscar esa noche? Todos, todos. Eran como las 10 de la noche y yo estaba guardando el carro. Coño, la gente fuerte. Y viene sabroso, porque de aquí estoy oliendo. ¿Qué estamos tomando, niña linda? Lo que usted quiera, Lami, lo que usted quiera. Acuérdese que, mi amor, con usted es sin tiempo y sin condición. Eso es bueno. Y parece que entraron en el bar, ¿no? ¿Qué hicieron? Mataron unos puercos ahí. Ah, ¿sí? Sí, le están buscando para botar una gandofia. ¿Sí? Sí. Después de que se llamaron la gandofia y el puerco y todo, me vienen a buscar a mí. Deja eso, niña. Mira, Lami. Aquí hay una diferencia. Y es que ahora hay un barro. ¿Cómo cuánto? Con suerte, porque ese nebocito es una candela. Bueno, pues, te diré que de aquí a Santa Fe, piedra fina. ¿Qué clase de comer mierda tú eres, talúa? ¿Tú te imaginas que yo me juegue el tanque por 25 fula? Además, eso debe ser otra cosa. Todavía, si me dijera una tabla, lo mejor guardamos el negocio. ¿Qué clase de comer mierda tú eres? ¿Qué te pasa, Tobari? ¿Eh? Porque no se me traba. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa, seré? ¿Qué es eso? Botar una gandofia. Y después nos van a comer trigo. Palabras. Palabras, jovencita. Bueno, Lami. Fíjese de la canción, canté un bolero, fíjese del tango, porque no hay negocio. Se jamaron la carne y ahora me quieren comer a mí. No va. No va. No va. Bueno, pues entonces Lami, medio tronco, 50. Una tabla. Por la mano y por delante. Y si no, me deja ver la mercancía. ¿De acuerdo? Sirvió, Lami. Una tabla. Por delante y en la mano. ¿A quién hay que matar? No, ya no hay que matar a nadie. Claro, menos mal. Ahora hay que botar los mondongos. ¿Y dónde están los mondongos? En mi casa. En mi casa están los mondongos. Una última conseja. Yo de esa mercancía no sé nada, ni toco nada. Abro el maletero y lo vuelvo a cerrar. Lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a cerrar. Pero no cargo nada. Ni toco nada. Miramos el saco ese que pesaba con madre. Parece que pesaba con madre, ¿no? Pues ahí, cerca de ese lugar. Pero yo no sabía lo que tenía adentro, ¿no? Mire, yo soy... Bueno, ¿qué carajo? Usted sabe bien qué hizo yo. Pero él someterme en cosas de violencia y de muertos. Nunca. Se lo juro por mi chama Estelita que nunca me he metido en eso. Usted le dijo que no iba a tocar nada. Pero es que la rusa esa traía un jalao que se venía cayendo y el saco pesaba. Y con tal de salir rápido de esa situación... Al otro día no encontramos resto de sangre en maletero de su carro. Sí, porque yo acostumbro a lavar el carro casi todos los días. Y recuerdo que esa tarde le tiré un par de cubos de agua al maletero porque... Había una peste, ¿eh? A los puercos se dijeron de eso ahí. Y nada, le tiré agua. ¿Y Rolo? No, ese sí, nunca estuvo ahí. Eso se lo puedo asegurar. Nos vimos unos días después y conversamos. Y nos dimos unos tragos. Pero no se habló de la rusa, ni de talúa, ni... De los puercos, ¿no? ¿Dónde? ¿En su casa, Marrique? No. Nos tomamos unos tragos y... Allá en casa decide el terrudo, no que tiene un tiro de cerveza y de ron. Usted sabe dónde, ¿no? No, pero usted me lo va a decir ahora. Así es mi socio. Pero nada, yo tengo que salir limpio de esto. Eso es por ahí, por Zanja, cerca del semicentro. Entonces Rolo no le dijo nada. No le contó nada de esa noche. No, lo que sí está vacío. Tenía una burla de plata arriba tremendada. ¿Y usted no le preguntó por qué tenía tanto dinero? Ese tipo siempre tiene negocio de boca monta y se busca mucho y... Nada, esa es la característica de la pincha esa. Ese negocio raro ese que tiene. Si no, después de esa noche usted vio a ver a Talúa y a la rusa. Bueno, yo la vi a ella después de esa noche. Sí, creo que fue ayer o hoy, ¿no? No recuerdo bien, pero ahí por... Coño, ¿qué calle está? Galeano, Ánima o Águila. Nada, nada, sin lío, ¿no? No hay problema eso. ¿Ella frecuente esos lugares? Sí, parece que sí. Ese es el lugar de operaciones de la pincha esa. Se mueve por ahí. Óigame. Mayor. ¿Me quedo? Digo, quiero decirle con todo respeto, ¿no? Que si tengo problemas, piense. Yo creo que usted puede recordar él. No, 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 no. No, 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 no. Aloni. El sol está a quedarme. Me voy a caer mi santa. ¿En qué año tú estás metida? ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Tú sabes la caída del gallo ese? Más nada, ¿por qué? No, porque vengo de la calle y mira, recaditos de talúa, larga distancia. El gato está preso, el chino también está en cabana. Habla rusa, dime la verdad. Un yuma que tumbamos ahí. Un yuma que tumbaron. Oye, no te creo. Desembuche, dime la verdad, vieja. ¿Nos complicamos? Hubo que meterle cuatro galletas al yuma. Más nada. Cuatro galletas al yuma, estás en candela para que te enteres. La policía no cree en nadie, ¿eh? Ahora te complicaste y me complicaste a mí de paso. Me estoy embarcada. Bueno. Bueno, chica, tendré que cambiar tu hotel. Me no jodas, chica. Yo no entrego en esa chibatería. Yo soy tu socia. En las buenas y en las malas. Aquí está la caballa, te lo dije, ¿eh? Te lo dije, pero no me jodas, porque a mí nadie me jode. Entonces, vieja, ya te lo dije. Cuatro galletas al yuma, más nada. No te creo. No te creo. Mira, ¿tú eres mi amiga o tú no eres mi amiga? A sucia que soy tu ambia. Allá y aquí, en el tanque y fuera de él. Entonces, vieja. No, para que no te quemes. ¿Tú sabes quién es que saben que tú estás aquí? Mira, esta lúa. La gente del ambiente y mi hermana Petrica. Nada más. La gente de nosotros. ¿Entiendes? Pero tú eres una loca. Así que toda esa gente sabe que yo estoy aquí, ¿no? Sí, toda esa gente lo sabe. Y no es por mí. No es por mí. Te doy 200 baros. Ajá. Y te vas con tu maridito. Al pueblo ese donde tú naciste. ¿Cómo te caes? Parece que la hice un profesional. Mira. Tomando cervecita. Qué rico, ¿eh? Eso fue hace muchos días. Yo hace unos cuantos días que no veo a esa gente, mayor. ¿Y al chino la ama? ¿Al chino? Sí. Sí, al chino sí. Casualmente el otro día me tomé unos trabajos con él. Me dice que tú tenías mucho dinero. Y ahora te aparecen unos cuantos dólares. ¿Cuántos tenías? Bueno, imagínese. Ahora sí, no. Eso fue un dinerito que... Producto de un negocito que hice. Nada. ¿Un negocio? ¿Con quién? Bueno... Con un mexicano. Le vendí unos cuadros. Unas pinturas que eran mías. Por cierto, el tipo de final me dio la mala, ¿no? ¿Un mexicano y te dio la mala? ¿No sería chileno? ¿Chileno? O al menos ustedes pensaban que era chileno. Cuatro mil trescientos ochenta dólares. Video, televisor, copa nueva. ¿No te parece que es muy poco dinero por la vida de un hombre? ¿Cuándo fue que viste a Talú y a la Lusa? ¿El día que lo mataron? No, no, aguante. Matar no. ¿Quién le dijo eso? El chino Lamy. El chino Lamy es tremendo y chismoso. Yo no tengo nada que ver con él. ¡Portese! Le hice una pregunta sobre dos personas concretas. ¿Cuándo fue que los vio? Yo no me acuerdo, mayor. Yo de eso no sé nada. Con mi madre. Ya. Entonces ellos no participaron. Fuiste tú solo el que los mataste. Yo no, mayor. Ellos... Mire, pregúntela a ellos. No tengo nada que ver con esa gente. ¿No te dice nada esta foto? Raúl Custodios Menesi. Mira la foto. ¡Que mire la foto! ¡Que mire la foto! Habla, Rolo. Es lo mejor que puedes hacer. La rusa. ¿Eh? Fue ella, la rusa. La rusa lo mató. A ellos yo no tengo nada que ver. Yo solo fui un testigo, un estúpido, un comer mierda que metieron en todo esto. ¿Cuándo conoció a Raúl? Él... Talúa. Talúa y yo. Nos tomamos una cerveza en un lugar eso, público. Un bar, cafetería. El muchacho estaba allí. Normal. En un principio, lo único que quería tal lugar era... Al grano, no. Al grano. Lo único que queríamos era tumbarle la cámara de video y la... Y la de tirar fotos. Pero... Ese día yo no tenía por qué haber salido a la calle, mayor. Ese día fue... Fue mi desgracia, ¿no? Vamos. ¿Qué pasó? Oiga, Nau. Si mis ojos están bien de lo que estoy viendo, Usted y yo sobrecumplimos el plan económico del MEN. Cámara fotográfica y grabadora de video de esa. Arrebato. Lo que sea. Está bien. Yo lo entretengo. Pero se la arrebata tú. Sí, hijo, sí, está bien. Aguanta. Ahora mi vaina invitó a dos chiquillas sentarse ahí en la mesa. Tú a ver qué me voy a poner, cómo me voy a poner. Y a la vejiga esa yo la saco de allí. Suave, nene. ¿Lo vas a echar a perder? Oiga, usted siempre está en lo mismo. Espera, espera, si ya... Ya se fueron. Ahora yo le voy a caer arriba y acondiciono el terreno. Y usted prepárese. ¿Prepararme de qué? ¿Tú no estás viendo que le gustan las mujeres? Mira, ves tú solo, y si sirvió me vienes a buscar. ¿Qué pasa nada, güey? Coja forma. ¿No yo? Vamos para allá. Amici. Fósforo. Pero no soy italiano. ¿Ah, no? No, no. Ah, pues mire, pero si, extranjero sí, eh. Pero por el físico puede ser cubano. ¿Cuál es el físico de los cubanos? Somos lo máximo. ¿Y usted es extranjero? No. Yo soy de Guantánam. Cubano igual. Pero mire, usted hasta que hay de viajes de placer o de negocio, ¿cómo es la cosa? El placer nunca está de más. Ya. Pero ando en viajes de negocio. Soy el representante de una firma chilena, que quiero hacer aquí una escuela de modelos. Ya ves, fotos, revistas, y esa firma ya está establecida o cómo es la cosa. No. Me faltan algunos detalles. Por ejemplo, una casa donde puedo hacer las oficinas, los estudios. Algún personal que trabaje conmigo para ayudarme a buscar las cosas que me hacen falta. Y sobre todo mujeres, muchachas bonitas y talentosas. Usted ha dado con el tipo que tiene que dar. No me digas. Y lo que es muchacha y talentosa, un camión le traigo. Pero mire, usted ve aquel... Aquella persona que está ahí. Ese. Es mi socio. Y él tiene una prima. Que si usted la ve, se cae para atrás. Una prima que está, mijo. Mire, es más bonita que cualquiera de esas que está ahí. Es más. Lo que puede... Oye, chico, lo he dejado tirado por allá ahí. Pero hombre, vaya y búscalo. Yo vengo para acá ahora, ¿sabe? Sí, cómo no. Un momento, mírala. Gracias. Oiga, námosle. El tipo tiene más guano que un bohío por encargo. Olvídese de la cámara y del video. Ahora cuando yo le diga, usted va y llama a la rusa. Y le dice que es prima tuya. Oye, bien prima tuya. Que vive sola con su mamá y que además es estudiante universitaria. Misericordia. Oye, tú siempre estás en lo mismo. Dale, coge fondo y vamos, anda. Dale. Oye, suave. Lo que tú digas, macho. Miren. Él es el socio que le hablé. Mucho gusto, Raúl Meneses. Rolando. Pero dime Rolo. Bueno, vamos a sentarnos para conversar. Sí, por favor, siéntese. Bueno, mire. Él es el primo de la modelo, ¿no? Y ella es una muchacha muy fina, muy correcta. ¿Entiendes? Ella es estudiante universitaria, vive sola con su mamá. Estudia mucho, es buena familia, todo. Pero lo que necesito es que sea bonita. Muy talentosa. No, no. Ella tiene todo eso. Mire, lo que podemos hacer es que el primo, que es él, la localice. ¿Entiendes? Y la podemos citar, no sé, para la Paladar de Yeyu. Que es un lugar muy víctoresco, él, muy acogedor. Y entonces allí usted puede negociar con ella, con ella. Está bien. ¿Y eso pudiera ser ahora mismo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, dale, mueve. No les prometo nada. ¿Y sabe cómo es ella con los estudios? Ah, no, eso sí. Pueden ser ida. Esa muchacha es muy aplicada. Que no hay caso para descansar. Preparó la papa. Tú le invitaba. Siempre me habrá. Yo soy divorciado. Hacemos a poder. No acudir nada. Oye. 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 ¿Quién va a ser? Rolo. Oye, ¿y esa voz? ¿Estabas durmiendo? Tremenda rumba a la de la noche, ¿no? Oye, atiéndeme, que no tengo mucho tiempo. Talú y yo tenemos un puntico extranjero. Sí, un yuma. El tipo anda con camaritas de video, fotográficas. Pero bueno, lo más importante. Parece que el tipo está podrido en fula. Oye, rusa. La película es la siguiente. Apréndetela de memoria. Tú eres mi prima. Mi prima. Y eres estudiante universitaria. Aún es falsito. Atiéndeme, rápido. Tú vives sola con tu mamá. Sí, solita con tu mamá. ¿Ok? Dentro de una hora, más o menos, nos vemos la paladar de yello. Sí. Ya una vez ahí, inventa lo que tú quieras, pero tienes que llevarte el tipo para la casa. Para tu casa, paladar de yello. Oye, lo más importante, mi china. Ponte una ropita linda. Sí. Sí. Pero discreta. Que parezcas una muchacha correcta. Esfuérzate. Chao. Chaíto, que no hay tiempo. Se va el punto. Chao. 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 Ok. Pude comunicarme con ella. Acababa de llegar de la universidad. Dice que sí. Que dentro de una hora, poquito más, poquito menos, ella va a estar en la paladar de yello. Nosotros, si quieren, podemos ir caminando ya. Caminando no. Eso de caminar, para mí es como animales. Me permite un momento. Y vayan buscando un taxi, ¿eh? Sí. Por favor, me trae la cuenta. Después, el muchacho pagó la cuenta. Sacó un rollo de billete, imagínese. Eso le llenaba la vista a cualquiera. Cogimos un taxi y fuimos a dar allá, a la paladar de yello. Allí nos sentábamos, los tres, en una mesa, ¿no? Empezamos a ver una revista de... de modelos y esas cosas que él tenía. ¿Qué pasó después? Llegó la rusa. Y yo... Como te dije, el tipo está forrado en fula. Te lo tienes que llevar para la casa. Sí. Oye, cuando tú ibas, ya yo venía. Y lo de este atrico de tu mamá. Oye... ¿Qué pasa? Bueno, ven. ¿Raulito? Sí. Mi prima. Ah... Encantado. Raúl Meneses. Para servirle. Sandra. Oye... Bonita tu prima, de verdad. ¿Qué tú crees? Pero siéntate. No, no, no. Mejor se sientan solos. Ustedes tienen de qué hablar, ¿no? De trabajo, por supuesto. Sí, sí, sí. Cómo no. Pero ven, ven. Pasa. Sigue, sigue. Oye... ¿Verdad que... Tu primo... Rolo, ¿no? Rolo. Sí. Gracias. Gracias. Se quedó chiquitico cuando dijo que eras bonita. Tú eres toda una belleza. Gracias por el piropo. No, no, no. Está de más. Me dijo mi primo que tenía... ¿Pero eso? Eh... ¿Sí? ¿Desean algo de tomar fresco, algo frío? Dos cervezas, por favor. Ay, no. Refresco. Para mí. Bien. Gracias. ¿Me decías? Sí. Mi primo Rolo... Ajá. Me dijo que me ibas a hacer una propuesta de trabajo que me iba a interesar. Sí. Eh... En realidad le contaba a tu primo Rolo y a su amigo que soy representante de una firma chilena y que quiero establecer acá una academia de modelos. Ya sabes, fotografías, portadas de revistas, algunas tomas de videos, esas cosas. Yo siempre quise ser modelo. Sí. Pues mira que para ser modelo solamente necesitas dos cosas. Y una ya tú la tienes. Eres muy bella. Pero para eso hay que tener talento, ¿no? Por el talento no te preocupes. El talento lo puedes escoger en la academia. Y si no me encargo yo. Solamente... tienes que poner de tu parte. Que disfruten. Gracias. Todos los hombres son iguales. Yo no soy la... No, 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 mira. Discúlpame, discúlpame de verdad. Yo no lo hice por nada malo, chica. Eh... Mira, tú sabes lo que pasa. Que yo me tengo que ir. Mi tía está enferma y mi mamá está muy nerviosa. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llevar a tu casa. ¿Quieres? Sí. Está bien. Entonces... yo ahorita pido un taxi, ¿eh? Pero... déjame tirarte unas fotos. Sí. Una nada más. ¿Ven? ¿Vamos a ríete? Eso es. Déjame ir a decírselo a mi primo. Sí, déjame aprovechar y tirarle unas fotos. Este lugar es un bolito, ¿eh? Sí. El pan está hecho. Sí. Sí. Dentro de 30 minutos. Abajo, en la puerta de mi casa. Yo les voy a hacer una señal. ¿Me viste? Todo está cuadrado. ¿Ok? Tranquilo, Talúa. Oca. Bueno. Encantado. Ah. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿La viste? Ya está hecho el pan. Ahora lo voy a hacer que comerse. Dentro de media hora, más o menos. Partimos para casa de la Rusa. A envolvernos en fula. A coja forma, ¿no? No sé qué hablaron el muchacho, Raúl, y la Rusa. A poco rato, ella vino hasta la mesa de nosotros y nos dijo que se llevaba a Raúl para su casa. Mami. Que era lo cordado, ¿no? Lo que habíamos cuadrado. Mami, llegué. Gracias. Oye. Tienes una casa muy linda. Ay, te vas a tener que ir. ¿Qué pasó? Qué bendita sigue enferma. Mi mamá se tuvo que ir para el hospital. No, chica. Mira. No te preocupes. No, no, pero te vas a tener que ir porque yo no puedo estar con un hombre solo aquí. No, no, no. Mira, estás nerviosa. Cálmate, cálmate, ¿eh? Cálmate. No, no, no. Vamos, tómate un trago, anda. Mira. ¿Un trago? Te tomas un trago. Eso es bueno para los nervios. Tú verás que te vas a calmar. Dale. Un trago nada más. Un trago nada más. Ve y prepáralo, dale. ¿De dónde vas? Oye, sin hielo. Oye, qué calor. No, aquí hace calor. No, aquí hace calor. No. Qué belleza lo que tienen aquí. ¿Te gusta? Dale. Vamos a hacerlo a la salud de tus días. Ay, sí, que se ponga bien. Y después para conocer a tu mamá. Sí. Toma. Buena. Coño. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, lo que pasa es que hace mucho calor aquí. Sí, debe ser. Hace mucho calor. Es que tomé mucho. Ven, no. Ven para que te recuebe. Espérate. Para que se te quite. Ven. Ven. ¿Para que se más cómodo? ¿Qué te pasa? Oye, dame que... Ponme acá eso. No, dame. ¡Ay, coño! No, no. ¿Vamos ya, me? ¡Rusa! Creo que lo maté pa'l carajo. Amigo. Rusa. Tarúa nos mató. Tarúa. Lo mataste. ¡Rusa! 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 ¡Aguátenlo Luis! ¡Cállate! ¡Aguátenlo Luis! ¡Cállate! 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 ¡Gracita, no! ¡No, no, no! ¡Coge, pobre! ¡Perdón! ¡Coge, pobre! Siéntate. Tarúa, la luz a los. ¡La luz a los! ¡Cállate! 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 ¡Ay, es como 19 mil! ¡Vá, hermano! ¡Qué pasa, Nahue! ¡¿Eh?! ¡Oye! ¡Déjate de sentimentalismo, Rolo! ¡Vá, te ven! ¡Vá, te ven! ¡Vá, te ven! ¡La pesadera! ¡Y de chava ese! ¡De chava ese! ¡No, no! ¡Nos encangamos después! ¡Te encargas tú! ¡Que tú tienes cabeza pa' eso! ¡Dale! 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 ¡Me traigo la pesadera! ¡Rusa! ¡Rusa! ¡Tú eres un asesino, una zapada! ¡Sí! 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 ¡Pero resuelvo, ¿me oíste? ¡Resuelvo! ¡Señorvo! ¡Ya el párrafo va a gozar un buen tiempo! ¡Si nos descubren! ¡Rogunio que vamos a gozar es un buen fusilamiento, Zalúa! ¡Rogunio! ¡El Rolo tiene razón, Rusa! ¡Entonces qué coño hace, tú! ¡Dime qué coño hace! ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Señorio, papá Down! Con los miles que faltan Con los miles que faltan Vamos a armar una clase gozadera Que va a durar Tres días Tres días Hasta que se acabe Mira, mira, rusa Lo primero que hay que hacer es Linteres en cual... Rosa, hay que limpiar toda esa mierda Hay que sacar a ese niño ahí ¡Dalúa, sácalo! ¡Sácalo de ahí! ¡Dalúa, sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo ahí! ¡Oye! ¡No, chico! ¿Cómo es ese problema? ¡Rolo! ¿O te lo viste el tamaño que tienes como mierda ese? ¡Colega! ¿Qué te sacamos de aquí? ¿Buscamos al chico? ¡Ya! ¡Le vamos a jugar! ¡Oye, me tengo un poco! ¡Me limpió! ¡Me limpió! ¿No oíste, Talúa? ¡Me limpió! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me limpió un saco! ¡Me la suerte! ¡Me limpió un saco! ¡Con dinero! ¡Y puedes tener lo que te dé la gana, Rolo! ¡Lo que te dé la gana! ¡Era, rosa! ¡No puede tenerlo! ¡Lo que te dé la gana! ¡Pide por esa boca, rosa! ¡Pide! ¡Y te lo voy a comprar todo! ¡No puede tenerlo! ¡No puede tenerlo! ¡Ya, ya! ¡Aquello fue horrible, ya! ¿Y qué pasó después? De ahí en adelante Yo no sé qué pasó, Maduro Yo me fui Y cuando ustedes lo agarren a ellos 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 se lo dirán Pero tú cogiste dinero Ese Ese fue mi único error Ya Tú no eres un muchacho, Rolo Y sabías muy bien Cómo iba a terminar eso Además, tú has dicho Que la rusa es una persona violenta Mire, Mayor Yo quiero colaborar, mire Hay otro dinero cubano Sí, sí Un dinero cubano Que está en una latica Envuelto en un nylon azul Encima del closet Ese dinero Yo lo quería Para mandárselo a mi viejita Ella Su familia no quiere ese dinero, Rolo Es más Está avergonzada usted Precisamente por eso Es que yo quería mandárselo Yo le Se acabó, Mayor Ese fue mi tipo Ese mismo es Vamos a ver qué trae ¿Está todo claro, Allende? Sí Se hará como está establecido Rosana hará el arresto de la rusa Por si hay lucha El resto es cosa nuestra Cuídate, muchacha Roxana, esa mujer es una asesina Así que aplícale todo lo que sabe Yo la inutilizo rápido No se preocupe, jefe Que no me va a madrugar La jefatura está al tanto De lo que vamos a hacer Y exige una rápida solución La rusa no se puede escapar ¿Está claro? Con Rosana no se escapará Se lo aseguro Mayor Y usted no pensará Dejarme fuera de esto, ¿verdad? Mayor En cuanto a lo que dice Ernesto Él podría venir conmigo Así va a aprender algo Capitán, ¿usted cree que debe Debo llevar la agendita Para no hacer nota O le llevo sus pastillitas? Incorpórate Otra cosa En esa casa hay otra mujer Mucho cuidado con eso Lo mío es la rusa Dentro de treinta minutos Comenzamos el operario Voy echando Buena suerte, muchacha Chao Chao Policita ¡Ay, compañera, yo soy ilegal! ¡Oiga, usted es el señor! ¡Luz, acorde! ¡Joder! ¡Compañero, ¿cómo estás? ¡Everita! Yo soy la caballa Yo soy ilegal, compañero Dios no ha hecho nada Nada, compañero ¡Párate! ¿Por qué hay rusa? ¡Párate! ¡Ven, dale! Suelta la navaja, Rusa Suelta la que te conviene ¡Ven, policía! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, policía! ¡Ven, policía! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, no! ¡Ah! Está usted de juerga, ¿no? Sí. Óyeme, tu mujer me obligó a desayunar. Menos mal que le haces caso a alguien, ¿no? No, cariño, no hay quien se le resista. Es un dulcecito. Esa es la mejor mujer del mundo. ¿Sabes qué me recuerda mucho, mamá? Siempre optimista. Ella sabe que tú estabas trabajando, me lo dijo. Y hablé anoche con ella. Bueno, me voy, que son casi las siete. Vaya, que le roban la caseta. No, chico, yo tengo un horario que cumplir. La caseta la cuidan ustedes. Era una broma, viejo. Después paso por ahí. Oye, ¿no puedes tirarte a descansar un ratito? ¿Dos qué va? Si ando detrás de un tipo que es tremendo asesino, viejo, hasta que no lo coja, no hay cama que valga. Te entiendo, porque cuando yo tenía un caso hasta que no acababa, y en esto nunca se acaba. No, es tu culpa. Tu ejemplo. ¿No es así, policía viejo? Yo me siento muy orgulloso de todas las noches que pasé sin dormir. Como también me siento muy orgulloso de ti. Entonces ese tal manguera tenía sus cosas, ¿no? Explicaciones, pasaportes falsos. Ese tipo está con otro que vive en San Lázaro, cerca de tu casa. Hay gente, trabajame con cuidado en ese caso. A ver qué sacamos. Parece que el negocio es en grande, porque hay mucha gente comprometida. Él dijo uno entre más. ¿Y le encontraba con un pasaporte arriba? Dos. Y otros documentos, bajista de crédito. El tipo es una mina. Parece que nos tratará de muy buenos trabajos. Ernesto, dile a Roxana que me trabaje este caso con alguien. Él. No, no, no. Capitán, no se preocupe. Qué amable, cuando se trata de Roxana es el primero. Bueno, oye, simplemente me cae bien. Ten cuidado, ten cuidado. Hay gente, hay que tirar a este hombre de San Lázaro por la computadora. Así que tráemelo, papá. Enseguida. Aquí lo tiene, mayor. Qué bien. ¿Y quién jugó anoche? La isla jugó contra la tuna. ¿Y quién pichó? El subdito nuevo ese, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero ganó tres por cero. Ah, qué bien, están bien. Oye, Ernesto, quiero aprovechar ahora que estamos tú y yo solos para comentarte algo. Este caso que estamos trabajando no es jamón, es difícil. No nos podemos equivocar. Así que tenemos que pensar bien, buscar todas las aristas. ¿Me entendiste? Si eso es lo que más me gusta de la policía, mayor. Mire, yo estuve pensando en el tartaluga ese. Y a mí me parece algo que pudiera resultar. ¿Cómo qué? El día que apareció el cadáver, yo le estuve dando una vuelta a la zona. Y descubrí una casa, de sí, con un camastro adentro. No sé, después de haber escuchado a los viejos policías como su padre, ellos siempre me han dicho que el asesino siempre regresa al lugar del crimen. Bueno, eso a veces es verdad. ¿Pero qué te hace pensar en este caso específicamente que va a regresar? Mira, creo que se investigó que los abuelos del tartaluga ese viven en la zona. Y bueno, posiblemente él haya ido ahí en varias ocasiones. ¿Ordenes? Sí, un momento, por favor. Mira, espérame...